30 segundos para lo del Senado y las vistas. Mire, lo que ocurrió hoy en Washington, desde mi perspectiva, fue el peor día que ha tenido Alejandro García Padilla en mucho, mucho tiempo. Alejandro García Padilla tuvo un pésimo, pésimo, pésimo día. Los cuatro senadores que fueron allí le dijeron, mira, esto es estadidad o independencia porque él era mejorado, no va para ningún lado. Es más, defíneme qué era mejorado, no sabía qué era. Y finalmente, cinco legisladores populares y cinco alcaldes enviaron una ponencia a nombre de ellos, propios populares, metiéndole la cuchilla al gobernador. O sea, los populares mismos divididos allí en Washington y el gobernador se enteró justo cuando iba a empezar a hablar. Y por eso les dijo plumitas, porque estaba molesto, porque le dieron esa estocada a los cinco minutos antes de él comenzar a hablar. Gracias, Jane. Continuamos contigo, Rob. Han dividido los populares.